Quiero poder verte dormir, entrar en tus visiones, saber qué es lo que fue Aguantar la respiración, llenarme los pulmones de whisky y pelear No me levanto de la cama, quiero servir de inspiración, quiero ser carne de cañón Por las noches la policía sigue mis sueños Con fuego y con gasolina me mantengo despierto y quiero volver a mis cabales No te pediré de vuelta las llaves, un elixir a mis heridas Tentando el vicio y el azar, las posibilidades de volver a empezar Dejando de decir mañana Quiero servir de inspiración, quiero ser carne de cañón Por las noches la policía sigue mis sueños Con fuego y con gasolina me mantengo despierto y quiero volver a mis cabales No te pediré de vuelta las llaves, un elixir a mis heridas Un elixir a mis heridas Un elixir a mis heridas Un elixir a mis heridas